Entre ocho mil millones no sé cómo te encontré No sé si es cuestión de suerte o que no perdí la fe Qué bonita que es la vida cuando estás aquí dormida a mi lado Me perdí entre mil planetas y en el tuyo aterricé Yo venía sin maleta y sin pensarlo me quedé Tanto tiempo en blanco y negro pero ahora solo veo colores Y yo siempre Te imaginaba, así como eres tú te imaginaba Aunque te den hermosa maquillada Estás malo a parar sin levantada Te imaginaba, desayunando besos en la cama Despertando a tu lado cada mañana Y si peleamos que sea con la almohada Como te imaginaba Hablamos de nuestros sueños, yo te quiero ver brillar Yo prometo ser tu compi en cielo azul y en tempestad Contigo quiero crecer, de ti yo quiero aprender Y ahora que el momento es de los dos Que apaguen la luna, que demos oscuras Me quedo contigo, me quedo contigo Te imaginaba, así como eres tú te imaginaba Y aunque te ganemosa maquillada Estás malo a parar sin levantada Te imaginaba, desayunando besos en la cama Despertando a tu lado cada mañana Y si peleamos que sea con la almohada Como te imaginaba Que apague la luna, que demos oscuras Ya no tengo dudas Me quedo contigo, me quedo contigo Entre ocho mil millones no sé cómo te encontré ¿Será cuestión de suerte o que no perdí la fe?